Sinterklaas en el Netherland Bepiun katoches por de kinderen Sinterklaas viene a Holanda Con muchos regalos para los niños Sinterklaas son spartepis Lancen ojechip Andren katoche por de kinderen Sinterklaas y spartepis Bailan en el barco Y traen regalos para los niños Sinterklaas Bailan, bailan, dance, dance Y kinderen dancen al cinder Andren katoche Los niños bailan y cantan Y están nerviosos con los regalos Sinterklaas, baila, baila Sinterklaas, baila, baila Gritan los niños Chocolatelécter Andren katoche por de kinderen Sinterklaas fue en España Sinterklaas vive en España Trae regalos para los niños Trae regalos para los niños Y spartepis se puso a bailar Sinterklaas en spartepis Dancen ojechip Andren katoche por de kinderen Para los niños por de kinderen Para los niños Sinterklaas en spartepis Dancen ojechip Andren katoche por de kinderen Sinterklaas born in España Sinterklaas vive en España Sinterklaas en spartepis Dancen ojechip Andren katoche por de kinderen Para los niños Para los niños Para los niños Sinterklaas en spartepis Dancen ojechip Ahora Sinterklaas volvió a España Y regresa el próximo año Sinterklaas en spartepis Dancen ojechip Andren katoche por de kinderen Para los niños Para los niños Para los niños